Comerciantes de Merca Panamá empiezan a percibir la inflación en precios previstas por el Mida. Los productos en Merca Panamá, específicamente en la nave Volcán, registran precios asequibles. Así lo reportan los vendedores, quienes señalan que solo en algunos rubros hay alzas debido a los fletes. El pueblo sabe que en el mercado tenemos buenos precios y buenos productos frescos y baratos. Sí ha afectado un poco, ha subido la yuca, ha subido el pepino, los repollos, así que hay uno que otro producto que ha subido un poco. Y sí nos afecta, la verdad que sí, porque vienen los fletes más caros y hay que subir el precio un poco. Entre los productos más buscados están la papa a 70 centavos la libra, pepino a 50 centavos la libra, la yuca a 40 centavos, tomate a 70 centavos, la libra de ají rojo a un dólar y la de ají verde a 80 centavos, la lechuga a un dólar, la zanahoria, la cebolla, el apio y el otoe a 70 centavos la libra respectivamente y la libra de ñame diamante a 40 centavos la libra. Si hay abastecimiento de vegetales, todo, todo está barato. El problema es que no vaya a haber un abastecimiento, ahí sí tenemos problema. Cuando entra muy poca mercancía al mercado, ahí se encarece. Estas variaciones en los precios de productos agrícolas se dan luego de las declaraciones del ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, quien prevé una inflación de entre 3.5 al 4 por ciento en los productos en los próximos meses. Ciara Morris, Eco News.